de la Copa de la UEFA que va a enfrentar a los equipos del Colonia y el Real Madrid. Como ven ustedes, un tanto decepcionante la entrada de este estadio olímpico con capacidad para más de 70.000 personas y que apenas va a registrar una entrada de unos 20.000 espectadores. Creemos que han debido de venir unos 10.000 seguidores aproximadamente del Colonia. Muy abultado. Comienza el partido con la ventaja inicial que consiguiera el Real Madrid en el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Cinco goles a uno. Empresa difícil de conseguir para el primer saque de esquina. Vayamos con las alineaciones. Juegan por el Colonia, Sumacher, Prestin, Gales, Gilsen, Steiner, Gilenkirchen, Vipassky, Honebach, Payne, Jansen y Alok. Atención al córner muy cerrado, Agustín. Tal vez centrado en falta por Albur. Marcaje. Ahí está el preparador del equipo del Colonia, Jörg Kessler. Que piensa estar con el extremo, con Honebach. Ahí está Uwe Bain. Balón hacia el área. No hay ningún rematador alemán que pudiera llegar a ese balón. Kessler ha adelantado un hombre más. Va en juega más adelantado que lo hiciera en el estadio Santiago Bernabéu. De manera que aquel 4-4-2 ahora en realidad es un 4-3-3 con una tripleta atacante en la que forman Vipassky, Vipassky, Payne y Alok. Ahí está el preparador Molovny. Su último partido como preparador del Real Madrid en esta temporada. El Real Madrid se hará cargo la próxima. El holandés Leo Benhacker que por cierto hoy es comentarista de excepción para la televisión holandesa. El Colonia en estos primeros minutos muy adelantado. Nada tiene que ver el planteamiento de Kessler en este encuentro con el de ida. Gordillo. El Real Madrid evidentemente ha salido. El portero internacional alemán ha enviado el esférico. Primer disparo sin problemas que ataja Agustín de Hönnerbach. De valor o de osadía. Ha llegado Gellert-Kitchen. Chendo, Maceda, Litvarki el que ha entrado en falta al defensor madridista. Ha dejado continuar el juego el señor Valentines. Gallego el que contó en el match es Gellert-Kitchen. De nuevo es Steiner. Tal vez el elemento más bullicioso del Colonia en estos primeros minutos. Y la cabeza de Maceda la que ha impedido que recoja Jansen. Jansen, que es quien centra al remate de V. Bain. Gol. Gol de V. Bain. Gol de V. Bain en el minuto 22 de la primera parte. Prácticamente sin marcaje V. Bain. Ha rematado a la escuadra izquierda del portal que defiende Agustín. Pase de Jansen. Y perfectamente hacia atrás V. Bain. Muy ajustado al larguero. Ha colocado el 1-0 para el Colonia. Minuto 22 de la primera parte. Hay que recordar que uno de los objetivos de Gellert, el entrenador teutón, era llegar al destazo por lo menos con un 2-0 a su favor. Ahora tiene más de 20 minutos para intentar ese mal. Convertido en centrocampista. Solana, se va a lesbarchi. Perfectamente tiene que salir Agustín. Y ha dejado de manera muy peligrosa, que es el que va a poner en juego el balón. A excepción de Tony Schumacher, todo el Colonia en campo madridista. Steiner, Geller-Kitchen, Conner-Bass, Jansen. Hacia Jansen el balón. Y no ha llegado Jansen. 6 hombres, 7 hombres del Colonia dentro del área. Atención a Steiner. No va a llegar porque Camacho marcando muy bien a Klaus-Haloff. Balón hacia Klaus-Haloff. ¡Qué remate! ¡Qué remate que a punto ha estado el balón Valdano! Con Conner-Bass, Butragueño. Intenta la jugada Butragueño. Todavía no ha salido. Y entre un mar de piernas, la defensa del Colonia que se ha hecho con el esférico. Que bien se ha ido en esta ocasión Klaus-Haloff de Solana. Klaus-Haloff, atención al centro, Uwe Bain. Litvarsky. Y el árbitro ya había sancionado. Por el centro se desmarca Gallego. En buenas condiciones llegaba el balón. Estantillana va a probar fortuna afuera. Es su despedida del fútbol alemán, por lo menos a nivel de club. Atención al remate. Ha estado a punto Uwe Bain de conseguir el 2-0. ¡Qué mal ha rematado en una! Santillana con Valdano. Gallego. Michel en buena posición. No había fuera de juego. Al remate Butragueño. Y no llega Santillana en la ocasión más clara del Real Madrid. El que ponga en movimiento el balón. Atención, formada la defensa del Real Madrid. Litvarsky ha tocado sobre un defensor y córner. Descuento. Pero es que Valentini mira el reloj. Uwe Bain. Klaus-Haloff. Ahora sí que reclaman los jugadores del Colonia Penalty. Sobre todo su banquillo. Han saltado todos. Todos sus miembros como impelidos por un resorte. Parece que la posición la tenía ganada el defensor. Y ahora sí termina en la temporada 79-80 la Copa de Europa. En la semifinal perdió ante el Hamburgo después de haber ganado en el de Ida 2-0 por 5-1. Cuando mandaba en aquel equipo hamburgués Kevin Keegan. Y en los cuartos de final de la Copa de la UEFA. Frente a López que pruebe fortuna desde esa distancia. No deja sobre Litvarki. Tira puerta. Y Agustín sensacional enviando a córner. Parece que se ha hecho daño el portero madridista. Que ya se recupera. Qué dos excelentes intervenciones lleva hasta el momento el portero madridista. Ahí está Agustín. Que anduvo sensacional de reflejos para meter su mano izquierda y lanzar el balón a córner. De nuevo balón que saca Litvarki. Ha sido Gallego. Es Gale. Se va muy bien. Ha intentado la pared y va a llegar Agustín sin problema. Está llevando con auténtica energía el partido. Y no duda en ninguna de sus decisiones. No están tan solo los aficionados españoles como esos dos que veíamos en el primer plano. Hay grupos más numerosos. Y atención, es Butragueño. Y a punto está de marcar en propia puerta. Y oportunidad del Real Madrid. Gordillo por la izquierda solo. En buena posición recibe el balón. Butragueño por el centro igual que Santillana. Y Valdano. Gordillo. Y al larguero. Gordillo ha estrellado ese balón en el larguero. En la mejor oportunidad del Real Madrid en todo el partido. De que obtener un resultado que les diera la copa es ya prácticamente imposible. Atención a Geller Kitchen. Maceda. Va a salir Agustín. Falta. Falta al portero madridista. No logra controlar los balones que saca Agustín el Real Madrid. Y Santi. Dentro del área. Alov. Lisbarki. Ha llegado Maceda. Atención al tiro. Gol. Gol del Colonia. Geller Kitchen. Gol del Colonia. Ha sido Geller Kitchen el autor de este segundo tanto. En el minuto 26 de la segunda parte. Observen como toca ligeramente Maceda. Y viene lanzado como viene siendo habitual desde que comenzara el partido. Por ese lado. Geller Kitchen a Agustín tal vez ligeramente tapado. No puede ver la trayectoria del balón. Y este se aloja finalmente en la red. Le quedan menos de 20 minutos al Colonia para conseguir dos goles. Entonces el 4 a 0 le proporcionaría la copa. Atención es butragueño. Y ha caído butragueño. Y no solamente ha caído sino que ha sido pisado. No sabemos si intencionadamente por Gayle. Cuando lo ha cortado perfectamente situado Camacho. Gallego. Pisanti. Chendo. Valdano. Allí está solo un butragueño. Pero tiene que... Almano. Parece que le hubiera dado su imagen con la mano. Ha dejado jugar. Valentine. Es Santillana. Sin portero el Colonia. Es Michel. Y no ha sabido sacar provecho el Real Madrid de esta situación. Con fuerza también están Uwe Bain. Es Klausalov. Y a la derecha del mar. Siete hombres del Colonia presos al remate. Ha parado Agustín a Bocajarro. Ha parado Agustín a Gayle. Un tiro prácticamente a quemarropa. Tan solo dos metros. Separaban a Gayle. De la línea de puerta del Real Madrid. Obsérvenlo. Y que bien intuye la trayectoria del esférico. Agustín se lanza. Y logra detener un balón clarísimo de gol. Ha evitado el 3-0. Uwe Bain. A la derecha. Geller Kichen. Es el que recibe. Va a ensayar el disparo. Fuera. Chendo. Es Pizanti. Ese balón es de Agustín. A punto a estado de colarse por la escuadra. Ese balón bombeadísimo de Pizanti. Ha tenido que ceder a córner Agustín. Es la repetición de esa jugada. No se sabía si iba adentro. Pero ante la duda. Klaus Aloff. Ha dado por la parte superior del larguero. Ha dado por la parte superior del larguero. El balón lanzado por Klaus Aloff. Que en Madrid a punto estuvo de conseguir un gol olímpico. Y por el centro es Pizanti. Puede intentar el disparo. Y ataja perfectamente a Agustín. Con lo que puede redondear. Una fenomenal actuación. El portero madridista. Nayesa. Pizanti de nuevo. Litvarsky. Y final del encuentro. Final de partido. El Real Madrid campeón de la Copa de la UEFA. Por segundo año consecutivo. Ahí está vinchoso. Eufórico Luis Polovni. Que podrá despedirse. Esta temporada. Como entrenador del Real Madrid. Con un título europeo. El partido ha sido televisado en directo para 23 países. Mientras 22. Lo transmitirán en diferido. A lugares tan distantes de aquí. Como pueden ser. El quinto continente. Australia. Y México. Donde se va a celebrar el próximo mundial. Ahí está el capitán del Real Madrid. Camacho levantando la Copa. Que cede rápidamente a su presidente. Ramón Mendoza. La Copa entregada por el delegado de la UEFA. Presidente de la Federación de Fútbol Holandés. Joop van Marlas. Y cada uno de los jugadores. El Real Madrid ha traído a toda su plantilla. 21 jugadores. Salvo Sanchís. Al que desde aquí. Recuperándose de su grave lesión. De su intervención quirúrgica. Mandamos un fuerte saludo. De parte de toda la plantilla madridista. Ahí está Hugo Sánchez. Que se ha tenido que retirar en la primera parte. A consecuencia de una durísima entrada.